Muy buenas noches, bienvenidos a todos a una nueva edición del Mundo al Rojo en su edición Verano pues sí, finalmente María Jesús Montero va a pasar por el Senado para explicar lo de la financiación singular Que ya saben ustedes que el nuevo expolio a los españoles de bien no se llama cupo catalán, no, no Se llama financiación singular y sobre este asunto quiero hablarles de Ábalos Que ayer les contábamos que el hombre anda un poco revenío y amenaza con hacerle la vida pelín complicada Al presidente del gobierno, claro que no es el único como ya les hemos anticipado en este programa Pero hoy ha enseñado los dientes y parece ser que alienta una revuelta de diputados en el Congreso A cuenta del cupo catalán, claro que también hay que contarles a ustedes y al señor Ábalos Que el juez está pidiendo investigar donde han ido casi 7 millones de mascarillas que el individuo Ergo Ábalos Compró a la trama a Coldo, en fin, a que está bonita la cosa Por supuesto la tira cómica de Sánchez y familia hoy tiene una versión extendida Porque el cerco, señoras y señores, cada vez se estrecha más Entre la mujer del presidente, Begoña Gómez, y el señor Barrabés ¿Por qué? Pues porque, por muchos motivos, ya les adelanto uno de ellos Se están pidiendo al juez que investigue las cuentas de la esposa del presidente Para encontrar pagos al celebérrimo Barrabés El juez peinado está pensando en pedir ya que declare el señor Javier Hidalgo Ya saben, el de Air Europa, el mismo juez Que desconfía bastante de las contradicciones de la Fundación La Caixa Que les recuerdo, que eso lo contábamos en este programa Arrancando esta última semana del mes de agosto Que, en fin, habían pasado por la alfombra roja de los juzgados de Plaza de Castilla a declarar Bueno, pues parece ser que el juez se fía poco y dice que aquí hay muchísima contradicción Tenemos más noticias en torno al caso de Begoña Gómez Vamos a hablar también, por supuesto, de la situación gravísima que vive España Cuenta de la inmigración ilegal Y jugando con el caso Begoña Gómez y la inmigración ilegal Pues les vamos a contar un par de noticias que vinculan El caso Begoña Gómez con Marruecos y con la inmigración ilegal Y sobre todo, naturalmente, si ayer escuchábamos al presidente del gobierno Promocionar la inmigración ilegal Como si el tipo se hubiera ido a hacer su gira por África A pedir, venga, más inmigrantes, más inmigrantes para España Que tenemos pocos A pesar de que, naturalmente, ustedes están viendo el escarnio Que se está provocando en España y la situación de auxilio Que están pidiendo los propios presidentes de las comunidades autónomas Pues oigan, no Hoy va el tío y dice lo contrario Sí, esto es como se lo cuento Ahora dice que no Ahora lo que promete es la expulsión de la inmigración ilegal De los ilegales Sí, sí, donde dije, digo, digo, Diego Ahora se contradice, no le importa A ver, el hombre dice que, claro, que no hay que alentar a las mafias Y que por eso, hoy, que no ayer, pide la expulsión de los inmigrantes ilegales Bueno, no sé si el presidente del gobierno Después de este discurso O de estas declaraciones Le convendría conocer una de las noticias que vamos a compartir con todos ustedes Y es que Interior permite a las mafias Fingir naufragios para colar inmigrantes en España Señor presidente, le recomiendo que eche un vistazo al mundo al rojo Y hoy Gabriel Araujo nos va a desvelar un nuevo escándalo Hablamos de actas Sí, resulta que la Junta Electoral Provincial de Cáceres No me pregunten cómo Pero que han perdido las actas de las elecciones europeas del 9J Como lo oyen No me hagan preguntas porque yo desde luego no tengo las respuestas Pero tengan, por seguro, que se las vamos a formular A Gabriel Araujo a lo largo del programa Y seguiremos hablando de actas En la última parte del programa Como siempre con Venezuela En el corazón de Distrito Televisión Toda la información que ustedes necesitan Conocer sobre la situación de Venezuela Y esa información que nosotros tenemos La vocación de ofrecerles a todos ustedes Y así arrancamos este 29 de agosto de 2024 La verdad es que terminando ya este mes de agosto Absolutamente atípico Donde las noticias se suceden de una manera absolutamente vertiginosa Hemos hablado de este extremo con Javier Venegas Periodista, ¿verdad? En más de una ocasión Vaya veranito, vaya veranito Bueno, hemos cambiado la canción del verano Últimamente, afortunadamente también Es verdad que antes había algún acontecimiento luctuoso Un terremoto, un tsunami Un accidente aéreo Ahora lo que hay son accidentes de corrupción Tenemos un gobierno que igual ellos Sí, se han cogido sus vacaciones Pero que han dejado la máquina Que llaman ellos del fango A pleno rendimiento Soltando porquería por todas partes Ah bueno, que se me había olvidado Entre las muchas noticias que tenemos que contarles El presidente del gobierno ha decidido alargar más sus vacaciones Sí, luego les doy todos los detalles Esto es para comer cerillas Y es una alegría inmensa siempre Recibir a Juan Carlos Bermejo en el plato Juan Carlos, bienvenido, estás estupendo Muchas gracias, buenas noches Muy buenas noches Pues vamos a empezar por el principio Que es como hay que hacer las cosas María Jesús Montero finalmente Efectivamente va a comparecer Este miércoles 4 de septiembre en el Senado Para explicar la financiación de Cataluña Son muy graves los movimientos que ocurrieron ayer en Ciscordania El nivel de violencia absolutamente insoportable e inaceptable en Gaza Y el riesgo máximo de extensión del conflicto al Líbano No nos debe hacer olvidar Bueno, tenemos un problema con esta noticia Que a todas luces, verdad, está equivocada en su texto Pero hemos avanzado, verdad, en innumerables ocasiones Esta circunstancia Y es que el Partido Popular finalmente ha dicho Que si María Jesús Montero no comparece en el Congreso Que si se escapa del Congreso Oiga, pues que la acercan en el Senado Y oigan ustedes Así va a ser el próximo miércoles comenzando el mes de septiembre Bueno, yo lo que... A mí me parece bien que vaya la ministra allí a dar cuentas Lo que pasa es que no va a decir nada Porque es que ni ella misma sabe en qué consiste ese acuerdo Es decir, eso es una pantomima Es un panfleto que firmaron única y exclusivamente Para hacer presidente a Illa Y en España no hay posibilidad de hacer ningún tipo de concierto Con ninguna región Salvo con las que ya existen constitucionalmente Por lo tanto, podrá ir las veces que quiera María Jesús Pero que vamos, que no va a poder explicar nada Porque ni ella misma sabe de qué va la historia Es así de triste la vida política de este país Bueno, en cualquier caso ya hemos escuchado A María Jesús Montero decir una y la contraria Y además sin sonrojarse O sea, no sé qué esperan ustedes Yo nada, desde luego Bueno, ellos mismos dicen desde el propio gobierno O de fuentes cercanas al gobierno Que ese supuesto concierto es imposible Técnicamente es imposible Y además, no solo técnicamente Sino que no hay dinero para establecer ese concierto Y bueno, pues estamos con un... En lo de siempre Tenemos a un tipo que se llama Pedro Sánchez Que es un señor que por mantenerse un día más En la presidencia, en la Moncloa Da patadas al balón Como se dice en Rudy, patadas a seguir Y luego ya cuando cae el balón A ver dónde cae y dónde luego vuelvo a patear Y es un timador profesional Ha timado a todos A todo su propio partido A todos los mismos que la han ido acompañando Y han ido cayendo Como Ábalos, por ejemplo Del que seguramente se ha valido Y del que seguramente Ábalos sabe cosas Con las que él está amenazando Se ha cargado a, bueno, a sus principales asesores Ha cogido a Puigdemont y le ha prometido una amnistía Que al final no ha podido ser en su caso Porque los jueces han encontrado un argumento sólido Con respecto a la malversación Ha timado a Puigdemont Puigdemont también se la ha devuelto Al mismo tiempo nos ha timado a todos Con ese show lamentable De 600 policías Tres helicópteros y un dron Para que un señor entre y salga de España Como Pedro por su casa Es decir, estamos en un episodio más Yo, sinceramente Este país lo aguanta todo O lo aguantamos todo Pero estamos llegando a un punto En el que, evidentemente O la sociedad civil se mueve O, porque yo creo que los partidos políticos De la oposición Está cada uno más preocupado El uno por el otro Que por lo que está sucediendo Y la sociedad civil tiene que empezar A plantearse muy en serio Si podemos seguir así De todas formas, fíjate Yo creo que este escenario De este concierto catalán Que ha surgido Debería ser una oportunidad Para cambiar este puñetero Modelo autonómico que tenemos Porque es insostenible Es decir, antes de que existiera El modelo autonómico En España había razonablemente Una distribución Tanto de tejido productivo Como de población Razonable Es decir, había gente Y industria Primaria, secundaria Servicios por todas partes Cuando vino el modelo autonómico Hubo una despoblación total De las regiones de España Se concentró la riqueza En cuatro sitios Básicamente A dos de ellos Se le dieron unos privilegios Que al resto no se le daban Que es el País Vasco y Navarra Y eso ha provocado un éxodo Que está teniendo Unas consecuencias brutales Es decir Las comunidades autónomas A día de hoy Salvo Madrid Baleares Y Cataluña Y estas dos que he dicho El resto Viven subsidiadas De las cuatro Que generamos la riqueza Esa es la triste realidad Y además eso Produce problemas terribles Como son El encarecimiento brutal De la vivienda Porque todo el mundo Quiere venir a vivir Donde hay trabajo Donde hay futuro La gente quiere venir A las grandes urbes Produce una especulación terrible Corrupción terrible Si cada una de las comunidades Se tuviera que Ventilar Sus Sus cosas Entonces Otro gallo nos cantaría Porque entonces A lo mejor Se despilfarraba Menos dinero público Como pasa hoy En las comunidades autónomas Porque claro Estos que viven subsidiados Como el dinero les llega ¿Sabes? Luego dicen que no tienen O sea Los valencianos Por ejemplo Dicen que a mí no me llega Pero siguen Contratando más enchufados ¿Sabes? Siguen haciendo más Prebendas Y siguen cerrando Centros de salud Y siguen cerrando escuelas El sistema Parece ser Efectivamente Que no funciona Y centrándonos En esta financiación singular Que es La pelea activo Que el gobierno Da Al 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 Lo llama Financiación singular Yo no sé ¿Qué opináis De esta noticia? Ábalos Dicen que enseña A los dientes Al PSOE Que alienta Una revuelta De diputados Contra El cupo catalán Les recuerdo Amigos Que ayer mismo Yo les contaba Que Abalos Que Abalos Está bastante Enfurecido Está Enfadado Enfadado Porque Parece ser Que le están poniendo Contra las cuerdas Y dijo Que a partir de ahora Iba a votar En conciencia Que Gabriel Araujo Además decía ¿Qué pasa? Que Estaba ayer Con nosotros ¿Qué pasa? Que hasta ahora No ha No ha votado En conciencia El señor Abalos Buena observación Que tenga conciencia Abalos Pues ya es una cuestión Casi filosófica Pero bueno Yo Cuando Bueno Hay un dicho Que cuando amenazas Suplicas Yo creo que Este hombre Está asustado Y está suplicando Al partido Más que amenazando Que cuidado Dejarme tranquilo Pero bueno Ellos verán Evidentemente Acordaos Cuando Tuvo que dimitir O fue dimitido Subitamente Este señor Y Dejó de ser La mano derecha De Sánchez De un día para otro O sea ¿Cuál Significa que Sánchez Antes de que tuviéramos Noticia de todo lo que Hemos sabido después Del caso Abalos Del caso Que es el caso Sánchez Antes de que ocurriera Todo eso Pues evidentemente Sánchez Demostró con ese Movimiento Tan radical Que ya estaba Al corriente De lo que pasaba Por lo menos Que estaba al corriente Eso Por supuesto Entonces Ahora viene Abalos Quieren Achucharle a él Quieren utilizarlo De cabeza de turco Como es lo normal En política Y más en el Partido Socialista Y más aún con Sánchez Y este señor Pues se ha Iba a decirlo en castizo Se ha acojonado Y Está amenazando Pero suplicando Está pidiendo Árnica Ahora Es muy interesante Eso de que vaya A movilizar Una revuelta Para que vaya Para que algunos votantes Vayan en contra De lo que Sánchez quiere Eso es Completamente Es un bluff La disciplina de voto No Porque la disciplina De que si no comes Es decir que Ahora mismo Manda Sánchez Mientras mande Sánchez Van a decir todos Amén Porque esto funciona así No existen partidos políticos Existen los señores Que mandan Y todos los demás Siguen sus órdenes Y el que no No come Mira Ábalos es Parecido a Bárcenas En el PP O un caso parecido Lo que pasa es que Bárcenas tenía más poder Que Ábalos en el PSOE Fíjate lo que te digo Porque al final Ábalos fue el número dos Sí Pero tú puedes ser El número dos El uno y medio Pero el que maneja la pasta Sí Eso es verdad Manda Casi No el que maneja No el que sabe Dónde está la pasta Bueno y que la maneja No no Es que al final El partido popular Claro no está Y sobre todo con Rajoy Con esta gente tan vaga Porque hay que decirlo Eran vagos Pues era como estas personas Que le dejan a su ayudante Lo que sea Hasta su tarjeta de crédito Y no se sabe ni el número No sabe ni dónde tienen Las cuentas bancarias Esto era el caso del PP Claro pero Vamos a ver Es que Bárcenas Te digo que tenía Más poder aún Porque este era el que repartía Los Los sobres Coño O sea tenía Y a ti te doy más Y cállate Te doy menos Lo doy al otro O sea esto es así ¿Qué pasa? Que cuando Tú caes en desgracia Porque yo estoy en un partido Unos años Y sé cómo funcionan las cosas El sistema va contra ti Directo O sea es que te aplasta Ábalos El sistema Lo aplasta Y cuando hablo del sistema No hablo sólo del aparato Del PSOE Sino del PP De los medios de comunicación De todo Y lo aplastan Y entonces está Asustado Y entonces él Hace como Bárcenas Que amagaba Con contar Cosas Hasta que entraron En su casa A robar Las pruebas Incriminatorias Con los Funcionarios De policía Que pagamos Todos El sistema Se lo carga Lo aplasta El caso Señoras y señores Es que el compromiso De Pedro Sánchez En su pacto De finales De julio Recuerdan Deberá aprobarse En el Congreso De los Diputados Por mayoría absoluta Al tratarse De una reforma De la Ley Orgánica De financiación De las comunidades Autónomas Los números Ahora están lejos De los 176 Diputados Necesarios Porque Claro Están amagando Junts Está diciendo Oye mira Ten cuidado Conmigo Otegui Ya está Pasando factura Hablando De un estatus Especial Para Navarra Y el País Vasco Ábalos Pues bueno Enseñando los dientes Pero vamos Que se los va A tragar Con toda probabilidad Pero vamos Que se plantea Una legislatura Cuando menos incómoda Bueno es que es La democracia Joder Es así No tienen mayoría absoluta Pues si quieren sacar Adelante una ley Tendrán que negociar Y punto Lo que pasa Que a Sánchez Le da igual Es que yo creo Que él ya da por hecho Que eso no iba a salir Es más que a lo mejor Prefiere que ni salga Si a él Lo que le interesaba Es que hicieran Presidente ahí ya Punto La ha conseguido Y ya está Y ese era su objetivo El resto se la pela Le da igual El modelo ese De financiación O lo que sea Ellos siguen gobernando Y ahora gobiernan En Cataluña Y los independentistas Están Pues eso De aquella manera Y lo ha conseguido Y si sigue así Y tiene suerte Y viene otro golpe De suerte Y otro Porque la tiene Porque es que este tío La tiene Joder Ya te lo he dicho Que son tontos De pichote Porque lo son Por lo del tema De Begoña Porque no tenían necesidad De meterse en esas historias Pero tienen una suerte De narices Si alguien no cree En la suerte Por favor Que se lea La historia Yo no creo Que tenga suerte Yo creo que lo que tiene Al lado O a veces enfrente Es muy tonto Muchos inútiles Es muy tonto Y tonto Y sobre todo Vago Porque hay que empezar A decir una cosa Que igual las personas Lo pueden sospechar Y es que El problema De los partidos Es que Hay gente muy vaga No todos Pero predominan Los vagos Es gente Que no trabaja Estamos todo el día Nosotros En los medios de información Teniendo que hacer El trabajo Que debería hacer La oposición Y ya está Y encima Cuando lo hacemos Si vienen mal Nada Nos dejan solos Bueno Por supuesto Nos dejan absolutamente solos Que se lo digan a los de Intereconomía Claro Que se lo digan a quien quieras En su día Da igual El que le vaya tocando Y esto es así Y además Si nos damos cuenta Son vagos también Porque tú puedes Lo pongo muy claro Yo termino Hablamos de los problemas Tremendos que tenemos Con el Ministro de Transporte La red ferroviaria Que se cae a trozos El mismo lo ha reconocido Que el problema Es que no se ha invertido El dinero que hacía falta ¿Dónde está el dinero? No se sabe Pero Y toda la oposición Cuando abre la boca Que mal están los trenes Que mal están los trenes Esto es un escándalo Pero la oposición Dice algo No me hagas spoiler Porque vamos a hablar Naturalmente de ese asunto Porque Manos Limpias Quiere meter mano Valga La expresión Al señor de Atapuer Que hablabais de la suerte Y mientras que os escuchaba Reflexionaba sobre ella Y os recomiendo Si no la habéis visto Una de las mejores películas Para reflexionar Sobre la suerte Que es Match Point De Woody Allen O sea Después de ver esa película Una verdaderamente Entiende muchas cosas Se la recomiendo Tiene ya unos años Ojo con Ábalos Porque efectivamente Está Está amagando Suplicando Como bien se ha contado hoy Pero el juez Está pidiendo Que bueno Que se investigue ¿Dónde están Esos 6,8 millones De mascarillas Compradas por Ábalos A la trama? O sea Nuevamente O sea Esta panda de golfos De golfas Y de golfes Que estaban haciendo Mientras que Estábamos confinados Que indecente ¿A ti nunca te ha pasado Que de repente Uy 6 millones de mascarillas ¿Dónde las he guardado? Bueno pero yo soy despistada Y no soy ministra de nada Por ese motivo No pero es que es lo más normal 6 millones ¿Qué son 6 millones de mascarillas? Casi 7 millones de mascarillas ¿A qué precio vendrían la unidad además? Porque en esos momentos Estaban vendiendo Estos que trapicheaban Mientras la gente se moría Porque hay que acordarse De que cuando Tanto que hablan de Que si Ayuso Y la Comunidad de Madrid Y estos sinvergüenzas Y el país y tal Hay que acordarse Que estos señores Cuando ya caía gente Como Chich en Italia Y había Ya una Una onda expansiva De este virus Estos señores Estaban haciendo Diciendo que Había que salir Al 8M A manifestarse Porque nos Porque como decía Aquella ministra Inefable también Nos iba la vida en ello Desde luego Le fue la vida Muchísimas mujeres Tendrían que ser juzgadas Por asesinato Que vergüenza La fiscalía Siguiendo con El ex ministro de transportes Que está en una situación Complicada Parece ser que Ampara a Avalos Y presenta una denuncia Por revelación de secretos En el caso Coeldo Pero Mis queridos amigos ¿De quién depende La fiscalía? Pues no sé Del que manda Del que está Un señor que está Ahí en Lo dijo Sánchez Vamos Quiero decir No lo digo yo Yo vuelvo a decirlo Hay que hacer muchas reformas Hay que cambiar una Pero hay una que hay que exigir Inmediatamente Porque es simbólica Y sin embargo Tiene su punto Y seguramente Tiene un punto Que va más allá De lo que queremos Y es Desmontar el complejo De la Moncloa Hay que coger A los presidentes Y llevarlos Como hacen los británicos A un edificio En medio En medio De la ciudad Para que esa imagen De poder Todo poderoso Indecente Sin límite Y tal Que a muchos españoles Le fascina Y a muchos burócratas Le fascina Eso desaparezca De entrada Y sería una buena cosa Sería una buena cosa Y tampoco sería Tan trama Y convertir El complejo de la Moncloa En un lugar Pues donde se haya Becas de investigación Un hospital Que donde se investiguen Enfermedades raras No lo sé Y que se quede Allá el palacio Pero eso es lo que Habría que hacer Eso es lo que habría que hacer Sacar a los Sánchez Y a todos los que han estado ahí Y que nadie más Vuelva a entrar En ese complejo Que es A nivel de España Es como el pentágano Pero en sucio Pero muy sucio En su denuncia Por revelación De secretos Y comunicaciones El ex ministro Socialista Solicitaba Que se investigue A los responsables De la difusión Del material privado Que le afecta Personalmente A él Y a personas De su entorno En este sentido La investigación Que eso solicita Se dirige A quien tiene La obligación De preservar Esta privacidad Que no son otros Que los funcionarios Que hayan intervenido En la investigación Y quienes hayan sido Custodios De esta ¿Sabes qué pasa? Que cuando los golfos Que lo son de verdad Contraatacan Ante una acusación No defendiéndose Y argumentando Que no han hecho Nada de lo que se les acusa Sino que contraatacan Con la defensa De los datos Y de las revelaciones De secretos Cuando contraatacan Así Es que no tengo Ninguna duda De los datos De la intimidad Y no sé qué Eso al final Ha servido Para que muchos Funcionarios Sobre todo públicos Que podrían denunciar Corrupción Todos los días Porque la ven No lo hacen Porque cuando lo hacen Los golfos Contraatacan Denunciándoles Por referación De secretos Oficiales Y esos Señoras y señores Son penas de prisión Ojo Ojo Por eso la gente No denuncia Pues ahí Lo dejamos Para la reflexión De nuestros Telespectadores Porque abrimos La tira cómica De Sánchez Y familia El cerco Cada vez Se estrecha más En torno a Begoña Gómez Y a Barrabés Está con nosotros Para ampliarnos Esta noticia La gran María Montero Del Cierra Digital Muy buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? Arrancamos Contigo María Esta tira cómica Que es un Esto es un Acabar nunca O sea Qué barbaridad Cuéntanos Cómo se está Estrechando Este cerco Tengo noticias También De que se está Pidiendo Al juez Peinado Que venga Que se ponga A investigar Las cuentas De Begoña Gómez Porque Están seguros Que se van a hallar Los pagos Al Celebérrimo Barrabés Que digo yo Que lo mismo No porque A lo mejor Pagaba en negro Vamos Todo presuntamente Faltaría más Pues sí Así es Mi querida compañera Ya es una última Hora que tenemos Y las acusaciones Populares Hace escasas Hora Se han solicitado Ojo Peinado Una nueva medida Esto viene a raíz Del registro Que como bien sabemos Tuvo la Guardia Es decir a través De una orden Judicial Del magistrado Peinado Que entró En el domicilio Y en las Entidades societarias De Barrabés Bien pues esto Ha dado pie A las acusaciones Populares A que planteen Ahora Investigar Las cuentas Bancarias De Begoña Gómez La mujer Presidenta De gobierno Durante los últimos Cinco años Y además La titularidad Que tuvo A tener En este momento La misma Begoña Gómez En cualquier tipo De empresa Participación O acciones Efectivamente Esta medida Va encaminada A averiguar Y presuntamente El empresario Investigado Barrabés Y que ya Está en el poder Perdona María Discúlpame María Te puedes acercar Un poquito más Al micrófono Que te estábamos Escuchando Con cierta dificultad Y no quiero Que nadie Se pierda La sabrosura De tus informaciones Ahí creo que Se me escuchará mejor Muchísimo mejor Gracias Gracias Pues sí Estaba describiendo Que este registro Barrabés Ha dado pie A que las Acusaciones Populares Quieran investigar Ahora las cuentas De Begoña Gómez Y también Cualquier titularidad Que pueda tener Alguna empresa Sociedades Participaciones Societarias Acciones Etcétera ¿Qué es lo que ¿A dónde quieren llegar Las acusaciones Populares Con esta petición? Bueno Pues si hubiera habido Presuntos pagos Cualquier tipo De contraprestación Económica Por parte del Empresario Barrabés Hacia Begoña Gómez Y si hay algún tipo La mujer del presidente De la mujer del presidente del gobierno Begoña Gómez Que consideran Las acusaciones populares La principal imputada Y además Que bueno Que podría ser susceptible De encontrar cualquier pizza Prueba Desde luego Tremenda noticia Que quiero recordar A nuestros telespectadores Es verdad Que ya avanzábamos En este programa Al inicio De la semana Entonces Parecía que Bueno No estábamos Muy seguros Pero bueno Fue efectivamente Una exclusiva Que se daba En este programa Nos la daba Albert Castillón Después la comentábamos Posteriormente Y ahora parece Que efectivamente El registro De la casa De los Sánchez Puede ser inminente Bueno Es lo que Según fuentes cercanas Al caso Nos comenta Que las acusaciones Populares Barajan ¿Por qué? Pues porque Lo que acreditan O a lo que se acogen Es el silencio Tanto de Begoña Gómez Como del presidente Sánchez Recordamos Citado en calidad De testigo Otros testigos Que han ido compareciendo Que han ido arrojando Digamos Informaciones Que las acusaciones Populares Pueden tomar Como valiosas O querer tirar Del hilo Lo que está claro Es que Esto Registro Da pie A las acusaciones Populares A poner esta Información Sobre la mesa Y desde luego Sería una imagen Inédita La democracia española Un registro policial Un registro policial En el palacio Sería algo Bueno Si han registrado Dos veces La casa de Barrabés Porque no van a registrar La casa De Begoña Gómez Si está tan imputada Como él No sé si tienes Noticia De esta Petición Que se está haciendo Al juez Peinado Para que investigue Las cuentas De Begoña Gómez Pues buscando Si se han realizado Pagos A Barrabés Yo bromeaba Diciendo lo mismo Porque lo mismo Pagaba en B Presuntamente Todavía exista Bueno Lo que sí sabemos Es que Barrabés Ha puesto un recurso Tras sufrir La incautación De esos dispositivos Móviles Por parte De la Guardia Civil Que se persona En el hospital Donde él está ingresado Y ha recurrido Esta incautación Pero yo creo Que el recurso De Barrabés Llegaba un poco tarde Porque además Hablamos de una pieza Secreta Donde el juez No tiene que dar cuenta De las actuaciones O decisiones Que está tomando ¿No? Barrabés Tiene que entregar Los móviles Y no le queda otra Como ha ocurrido Entonces ¿Qué pasaría Si hubiera mensajes Comprometidos Que no hubiera borrado? O si los hubiera borrado Y pueden ser rescatados Todo esto también Estas fuentes cercanas A las acusaciones populares Nos dicen Que están muy atentos A lo que se puede encontrar A partir de ahora En este material incautado Y puede ser Pues Una Bueno Una puerta abierta ¿No? A saber datos Que hasta ahora Desconocíamos por completo Entiendo que este recurso Barrabés Será denegado Porque ya el material Está en manos De la Guardia Civil De la UCO Y en este caso La exposición judicial Y no creo que Que prospere Y que el análisis Ahora meticuloso De la UCO Como ya sabemos Pues vamos a ver Que titulares Arrastra nuevamente A las informaciones Que estamos aportando Pues seguiremos En contacto directo Con la potentísima Periodista María Montero Del Cierre Digital Para seguir Contándoles Lo que la gran mayoría Naturalmente No les cuentan Muchísimas gracias Por esta información María Montero Que tengas Muy buena noche Gracias Tremendo ¿Os imagináis Registrando El juez peinado Bueno El juez peinado No iría Iría a la UCO Naturalmente Moncloa Insisto Que es una información Que dimos Si no estoy equivocado El propio lunes En este programa Si no fue el lunes Fue el martes Bueno pues Me parecería Tremendo Pero me parecía normal Va en la línea Del presidente Que tenemos De lo que estamos Descubriendo Y lógicamente Pues ellos residen Por eso digo Que mejor que no estén En la Moncloa Porque igual Llama menos la atención Un registro Pero bueno Si tienen que registrar Lo has puesto en bandeja Antes con tu comentario Claro Ha servido en bandeja La noticia Claro Si no te van ahí En ese lugar Que tiene esa simbología De poder De poder Que está por encima De todo La Moncloa Tiene un poder Enorme La gente no es consciente Del poder que hay En la Moncloa Es decir Es un elemento Que distorsiona Absolutamente Todo el sistema político Lo distorsiona La cara de Bermejo Verdaderamente Lo dice todo Por favor Sí porque estará de acuerdo Supongo La cara de Bermejo Lo dice todo No bueno Pero este Estoy esperando Esta señora Pues si hay Declaraciones de testigos Que por lo que sea Las acusaciones populares Pueden hacer valer Como argumento Para que sea registrada La residencia De Begoña Gómez Pues igual que han registrado La de Barrabés Pues tendrán que registrar La de Begoña Gómez Lo que no es que simplemente Como está imputada Hay que registrarla No Siempre y cuando Como en el caso de Barrabés Las declaraciones Y los indicios Que aportan los testigos Y las supuestas pruebas Indican que hay que Seguir esa línea De investigación Y que puede haber Cosas muy sustanciosas En los dispositivos En la vivienda Donde sea escondidas Pero bueno Tenemos un presidente Que empezó Que empezó Con el escándalo Más tonto del mundo Pero que ya Debería haber sido suficiente Como para decir Este hombre no puede ser presidente Y es el plagio De su doctorado Hombre Por menos Han dimitido ministros Pero aquí no dimite nadie Es decir No Bueno Total En realidad No le han quitado tampoco nada a nadie Porque hay doctorados Hay para todos Es decir No han desnudado a nadie Para vestir a este desgraciado No Es una cuestión tan elemental Cuando tú Tienes Ante tus ojos A un tipo Que es capaz de mentir Y de engañar Y de estafar a un tribunal Universitario Colándole Plagios Colándole plagios Es una persona Que evidentemente ¿Cómo le vas a dejar en sus manos Un país? Vamos a escuchar a Bermejo Porque la siguiente noticia Que quiero comentar Con todos ustedes Es que el juez Peinado Está planteándose Por fin Llamar a declarar Al señor de Europa Javier Hidalgo Todo para ti Bermejo Me dijo que nunca estuvo Bueno A ver si se registra La Moncloa O lo que sea Pues a mí no me parece mal Es decir Es un elemento más Si hay indicios Como cuando se entra En un ayuntamiento O no sé qué Y luego no quiere decir Que eso O sea bueno Tendrán que descubrir Si hay algo Pues que descubra No pasa nada Además es una dependencia Pública Como traga cualquiera El tema de Europa Bueno vamos a ver ¿Para qué? Entonces Vamos a llamar a este hombre ¿Para qué? Para lo del tema Este del intermediario Ese que cobró Cinco millones O no sé cuánto ¿No? Uno que era amigo También de este De Puente ¿No? Uno de Valladolid No sé qué Pues será por eso ¿No? Creo Y que Begoña Hacía también De lobby Bueno Pues que lo llame Lo que pasa Que yo ahí Ya te digo Veo que hay Un tema Que es El rescate De una aerolínea española Que yo Lo hubiera rescatado También Porque es la única Que teníamos En ese momento O sea Esa es la realidad Y era un elemento Estratégico Para todo el tema Logístico En una etapa Tan complicada Como esa Y si luego Este tío Hidalgo Le quiso dar De su bolsillo Una comisión A un fulano Pues eso es su problema El tema es ¿Ha devuelto usted Los préstamos Que le dio El ICO Y lo que sea ¿Los ha devuelto? Eso es lo que hay que preguntar Si, los ha devuelto todos Pues entonces Aquí paz y después gloria Pero yo ahí Es que no le veo Mucha historia Vamos a esperar La verdad es que Es una declaración Que muchos Estamos esperando Solamente el tiempo Nos dirá Si efectivamente El juez peinado Toma esta declaración O no Y cuando la tome Pues naturalmente Entraremos en Entraremos en En debates Lo que no Es debatible Es que el juez Peinado Anda un poco mosqueado Permítanme Esta expresión En los últimos días Ya del mes de agosto Casi todavía Con las bermudas puestas Porque dice Que Mucha 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 Contradición De la fundación La Caixa La acusación Popular También Desconfía Tanto el juez Como Como la acusación Le recuerdo Que la Caixa Ha Prestado declaración Este pasado lunes Nada más Iniciar la semana Dice que Hay muchas contradicciones El interrogatorio Del juez Juan Carlos Peinado A cuatro testigos En el caso Begoña Gómez Ya saben No dejó indiferente A nadie En los juzgados De instrucción 41 de Madrid La recuerdo Letizia Laufer Inició el desfile De las declaraciones De los testigos En el caso Todos ellos citados En junio Pero la irrupción De la Fiscalía Europea Obligó a posponerlas Después el juez Peinado Sometió un duro Interrogatorio A la ex directiva De Guacalúa Filial de Globalia Y que había entregado 40.000 euros Al instituto De empresa Africa Center En concepto De patrocinio Globalia Le recuerdo Que Hidalgo Es CEO También De Globalia ¿Qué les estaba Yo contando? Bueno Que Laufer Aseguró Haberse reunido Con Begoña Gómez En al menos Siete ocasiones Pero no se habló Del rescate De Europa Siguiendo la misma Línea mostrada En el Senado Durante la comisión De investigación Del caso Con lo que hago En seguro Ustedes recuerdan Su defensa De la mujer De Pedro Sánchez No dejó indiferente A ninguno De los presentes Y no obstante A pesar De la primera Olidad de preguntas La sorpresa Y van a llegar Con los interrogatorios A los testigos De la fundación La Caixa Marc Simón Y del CEO De Reales Seguros Ignasi Mariscal Ambas empresas Patrocinaron Le recuerdo La cátedra Extraordinaria Extraordinaria De Begoña Gómez Directora de la misma A pesar de carácter De estudio alguno De hecho Tanto Simón Como Mariscal Apuntaron Desconocer El currículum De la mujer Del presidente Del gobierno Pese a aportar Después 120.000 euros Reales Seguros Reales Seguros Hizo el pago De 60.000 En una única Transferencia La fundación La Caixa Hizo cuatro Aportaciones De 15.000 No fue la única Diferencia Mientras la fundación La Caixa Afirmó Ante el juez Peinado Que la cátedra Extraordinaria De transformación Social Competitiva Tuvo un resultado Satisfactorio Poniendo el valor Tanto la calidad Como la buena Acogida de alumnos E incluso Asegurar el patrocinio Para nuevas ediciones Reales Seguros Mantuvo una versión Bien diferente Bueno Podría decirles Que casi opuesta Caída Tanto la calidad Como la cantidad De alumnos Matriculados Afirmó Miranda El mismo Que aseguró Que fue David Sanza Quien le puso En contacto Con Begoña Gómez David Sanza Es el amigo Íntimo De Pedro Sánchez Recuerdan verdad Que les hemos enseñado En este programa Imágenes del compadreo El de Hay que poner Una cancha En Moncloa Presidente Porque habían Jugado Al baloncesto Juntos Cuando eran Más jóvenes Bueno pues Que quería cancha En Moncloa Por situar Bueno yo es que Ahí Como dice Juan Carlos Yo no estoy Completamente de acuerdo Es decir Tiene razón Por ejemplo Cuando hablamos Del rescate De la compañía Europa Porque era La única Que nos quedaba Después de la Absorción de Iberia Por British Pero ocurre Que claro Eso Actuamos con una lógica Como Como si esto fuera No sé Suecia La Luega Un lugar donde Este tipo de cosas Se hacen De frente Por derecho Y ateniéndose Siempre A una Transparencia Absoluta Y aquí Lo que se está Viendo Es lo de siempre Lo de siempre Tampoco Lo que pasa es que Igual estos señores Lo han llevado A un nivel Todavía Más elevado Pero lo de siempre Es una connivencia En España También tenemos Un gravísimo problema Y no son las autonomías Es la no separación Entre lo público Y lo privado Es decir Aquí todo lo que se hace Tiene peaje Todo lo que se hace Aunque parezca Que formalmente Es correcto Detrás Entre bambalinas Tú has tenido Que ir a hablar Por ejemplo ¿Qué hace la Caixa Patrocinando El máster? Es decir Realmente Tenía algún valor Algún valor Académico No habría seguramente Mil cosas O mil propuestas O mil becas O muchísimo más interesantes ¿Qué hace la fundación La Caixa? Pues lo que hacen todos Lo que pasó En el caso Urdangarín Que no hacía falta Ni que llamara El rey Venía él Venía de la Casa Real Y todo el mundo Sabía de dónde venía Y por si acaso Decía Por supuesto Cuenta conmigo Iñaki Vaya Esto es lo que funciona En España Vaya país Señoras y señores Vamos a hacer un alto En el camino Para retomar Un asunto Que nos preocupa Y que nos ocupa Es la inmigración Ilegal Y la Gravísima situación Que está viviendo España Pero yo les he dicho Anteriormente Que teníamos dos noticias A caballo entre Marruecos La inmigración ilegal Y el caso de Begoña Gómez Y aquí no mentimos Sánchez selló un acuerdo De impulso universitario Con Marruecos Que benefició Al Instituto de Empresa Africa Center De Begoña Gómez Pero permítanme Contarles Compartir con todos Ustedes La segunda El amigo De Pedro Sánchez Porque esto es O sea Es la familia Sánchez Y uno más Con la cuñada japonesa Pero es que Espérense Que es que el amigo Va a dar un juego El amigo de Aupa El amigo de Pedro Sánchez Que facilitó La cátedra Vende seguros A hoteles Que alojan Inmigrantes Ahí lo dejo Denle ustedes Un par de vueltas Que Estamos todos ¿No? Volvemos enseguida No se lo pierdan Porque arrancamos Con las palabras Del presidente Del gobierno Que ahora dice Que no Que lo que dijo Ayer no Que ahora Lo que hay que hacer Es deportar A los inmigrantes Ilegales Porque las mafias Las mafias Pues hay que darles Un mensaje Bueno pues el mensaje Que tengo que dar Es que interior Está conchabao Con las mafias Claro Y permiten Hacen así como Naufragios Para colar Inmigrantes Todo esto Se lo vamos a contar Esto Y muchísimo más Pero antes Permítanme Que les dé Un buen consejo Estamos en verano Es tiempo De lucir Tipazo Y estamos a tiempo De perder Un par de kilitos ¿Les apetece? Pues les voy a hacer Una sugerencia Si les gustaría Perder unos kilitos De más Y quieren volver A utilizar Aquellas prendas Que tanto les gustaban Pues Naturehouse Les trae la forma Más rápida Y la más eficaz De hacerlo Fíjense Que en tan solo Dos días Podrán bajar de peso Gracias al Pack Express Es un producto De Naturehouse Que contiene Todas las comidas Y todas las dietas Necesarias Para perder peso Ojo Que aquí es lo Significativo En tan solo En tan solo 48 horas Te ofrecemos Un servicio Personalizado No tendrás Que saltarte Comidas Tampoco vas A pasar hambre ¿Por qué? Porque el Pack Express Se adapta a ti Además Por la compra De un Pack Express Te regalamos Un bote de crema Centella asiática No lo pienses más Y acude a tu centro Naturehouse Más cercano Regresamos Enseguida Ni se muevan Porque Jugamos fuerte ¿Te gustaría perder Esos kilitos de más? Volver a utilizar Aquellas prendas Que tanto te gustaban Naturehouse Te trae la forma Más rápida Y eficaz De hacerlo En tan solo Dos días Podrás bajar de peso Gracias al Pack Express Un producto De Naturehouse Que contiene Todas las comidas Y dietas necesarias Para perder peso En tan solo 48 horas Te ofrecemos Un servicio Personalizado No tendrás Que saltarte Comidas Ni pasar hambre El Pack Express Se adapta a ti No lo pienses más Y acude a tu centro Naturehouse Más cercano ¿Te molestan las manos Al realizar las tareas diarias? Frente al dolor Utiliza los guantes De Relax Guanting Nanotech Innovación revolucionaria En la lucha Contra el dolor Y la rigidez Con sesiones de 20 minutos Con sesiones de 20 minutos Los guantes aportan Masaje, vibración Y también calor Proporcionando alivio medio Del tormento Puedes adquirirlos Con unos consumibles Impregnados De sustancias naturales Antiinflamatorias Que si se ponen Durante la sesión Pueden aumentar El beneficio del guante Olvida los engorrosos Baños de agua caliente Y las cremas Antiinflamatorias Libérate con los guantes De Relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas Un lugar mágico En el corazón De la Costa del Sol En primera línea de mar Situado en un oasis De armonía Tranquilidad Enfocado en la salud Y bienestar De nuestros huéspedes Desconecta del estrés Y la monotonía Del día a día Estancias con programas Exclusivos Y personalizados De salud Rejuvenecimiento Y control del peso Elegancia Y bienestar Junto al mar Sin renunciar A la actividad Y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo De toda la Costa del Sol El más exclusivo El más exclusivo El más exclusivo De la Costa del Sol